Gracias. Tome asiento, por favor. Bueno, voy solo a estar un momento. ¿Quiere beber algo, doctor? ¿Un traguito o un recente? No, no, no se moleste por mí, de verdad, mire, solo estoy de paso. Bueno, aquí leyendo los periódicos. Lo que son los periódicos, doctor. Mire, ellos saben más del crimen que el propio asesino. De hecho, yo me he enterado mejor de lo que está sucediendo en el caso que la propia Cassandra. ¿Ella está aquí? Sí, sí está arriba en su habitación. ¿Quiere hablar con ella? No, no. Simón, ¿sí? ¿Usted qué opina de todo esto? Yo, doctor, ¿por qué me hace esa pregunta a mí? Caramba, una opinión de usted merece la pena escucharse, porque usted es una persona inteligente. Y también es culta, aunque no tenga un título. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo, Simón, usted conoce bien los personajes que se entretejen en esta historia. Usted vivió mucho tiempo en aquella casa. ¿Trató a Luis David y a Rosaura? Sí, efectivamente. Yo trabajé allí de jardimero en vida del señor Alfonso. Y, bueno, me desquidieron antes de que este muriera. Simón, yo quisiera que usted fuera sincero conmigo. Que se olvidara de los sentimientos que le unen a Cassandra y viceversa. ¿Usted no comparte conmigo la convicción de que el único y verdadero culpable de la muerte de Ignacio Contreras es Luis David? Mire, doctor, si usted viene a reafirmar esa idea, lamento decirle y lamento defraudarlo, yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Pero por qué? Porque, entre otras cosas, aparte de lo que usted acaba de decir de mi persona, yo he tenido la oportunidad de lidiar muchos años con el público. Y eso me ha hecho conocer a los seres humanos. Y yo no veo al señor Luis David como una persona falsa, sin escrúpulos, capaz de cometer semejante crimen. Y mucho menos de echarle la culpa de ese crimen a una mujer. Pero si la acusó, reunió pruebas contra ella. Porque la creía culpable, doctor. Pero él mismo confesó su crimen cuando se vio acosado por mis preguntas. Sí. Pero ya no. Él, mire, él conociéndola como la conoció y queriéndola como la quería, pues llegó a pensar que la quería más que a su vida. Entonces lo hizo para defenderla. O sea que usted opina que la culpable de ese crimen fue... Rosaura. ¿Usted de veras cree eso? No lo creo, doctor. Estoy absolutamente seguro. Es que... Yo no sé cómo pudimos ser tan descuidados y no darnos cuenta. Es que fuimos muy brutos, doctor. Mejor dicho, yo fui muy bruto. Y usted dice que soy un hombre inteligente. Mire, jamás me voy a perdonar el no haberme dado cuenta a tiempo. Pero, Simón, ¿cómo puede usted estar tan convencido de eso? Lo estoy, doctor. Lo estoy. Mire, ¿de qué fue Rosaura? Lo fue. Póngale la firma. ¿Qué pasa? Yo... No. Yo aún lo dudo. Aún no puedo creerlo. Rosaura, culpable. No puede ser. Es que no puede ser. Pero, ¿por qué demora tanto Chabela con ellos? Tengo que salir de dudas. Acércate. Ahora, respóndeme. Lo que Chabela oyó. Lo que ha venido a decirme. ¿Es eso cierto? Contéstame, Rosaura. Contéstame. No te quedes ahí callada mirándome. ¿Es verdad o no? Señora, niña. Eso no es cierto. Chabela te oyó decir que tú habías matado a Ignacio. Pero yo creo que ella se confundió. Ella oyó mal. Ella entendió mal. Yo se lo venía diciendo, señora Arminia. Yo se lo estaba diciendo. Tú me dijiste que habías escuchado perfectamente. Yo lo oí, abuela. Yo lo oí. Y aunque ella te lo niegue, ella lo dijo. Dime la verdad, Rosaura. Yo necesito saber la verdad. Señora Arminia. Yo le juro que... Que yo no... Yo se lo juro. Yo no... Yo no sé nada. ¿Qué es eso? Matías. Tú lo sabes. Dímelo, Matías. ¡Dímelo! Hola, hijita. Padre. Por aquí estuvo el doctor Alonso. Estuvo haciéndome algunas preguntas. Está más preocupado porque... Tiene muchas dudas el hombre. Sí. Por cierto, le dije si quería hablar contigo. Me dijo que no. Lástima, padre. Yo... Yo hubiese querido verlo. ¿Y dónde vas tú a esta hora? A la cárcel. Es que... Luis David no va hoy al tribunal. Porque... Están pendientes de ese mismo asunto, pero con otros testigos. ¿Qué estás buscando? ¿Necesitas dinero? No, no, padre. No, no se preocupe. Lo que pasa es que... Cambié de cartera rápidamente y necesitaba ver si... Se había metido todo lo necesario. Así que Manrique está muy preocupado. Sí, el hombre está deprimido, inquieto. Padre, es que... Manrique tiene problemas familiares. Roberto se va el lunes para la capital. Se va al fin. Gema fue a hablar con la chica. Ah, interceder, tú sabes. Pero le fue muy mal. Regresó destrozado. Lilia Rosa apenas quiso atenderla y... Le dijo que ella no iba a hacer nada para impedir que su padre se fuera. Y... Y bueno, la dejó allí, sentada en la sala. Con razón la vi tan triste. Y a ti también. Es que a mí me pone mal todo esto. Pero yo tengo la esperanza, padre, de que... De que todo esto se va a aclarar y... Y Luis David y yo vamos a estar juntos y vamos a estar felices. Sí, mi amor, claro que sí. Pero es una lástima que... Que el señor Roberto y... Y Gema no estén juntos porque ellos hacen una pareja muy buena. ¿Sí, señor? Sí, padre. Los dos están solos. Se quieren, se necesitan. Lástima que... Que... Por... Por las cosas de Lilia Rosa, por la obstinación de Lilia Rosa, eso sea imposible. Es verdad, hija. Pobre gente. Pobre gente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Caray! ¡Qué lástima que se va!